A puerta cerrada, el gobierno de Estados Unidos y sus socios internacionales comenzaron a subastar la franja de Gaza, haciendo suposiciones de a quién o quiénes les podía quedar en un futuro próximo este enclave costero. Así lo aseguró el observador político ruso Andrey Perla. El analista explicó que la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Bricken, a Turquía, no fue por casualidad, y es que el destino de la franja de Gaza y el autoproclamado Estado de Israel está en manos de la OTAN. ¿La resistencia palestina permitirá tan fácilmente la ejecución de este plan de subasta? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Andrey Perla aseguró que Anthony Bricken está haciendo el lobby en varios países para impedir que el conflicto palestino-israelí se convierta en una guerra regional y más ampliamente en pan regional con repercusiones mundiales. Para el analista, Bricken hace un trabajo ingrato, pero muy necesario para Estados Unidos, que es mantener la guerra de Israel con Hamas y Hezlopalá en el límite local, porque simplemente Occidente no está en condiciones para afrontar un conflicto a gran escala. En este contexto, cabe señalar, prosiguió Perla, que los enemigos de la soberanía palestina no son para nada idiotas. Hay profesionales entre ellos y saben lo que quieren, salvar a su socio israelí de una guerra con el mundo árabe. Para lo cual, por un lado, demuestran fuerza, pero por el otro, pretenden hacer concesiones, incluyendo en el juego incluso a los países que no son del agrado de Benjamín Netanyahu, como Turquía, donde Bricken se reunió el pasado 6 de noviembre con el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan. Las negociaciones, en vez de durar los 31 minutos previstos, se extendió a dos horas y media, siendo la razón principal la exposición por parte de Estados Unidos sobre lo que podría ser, a futuro, el destino de los palestinos. En concreto, Perla dijo que Bricken trató de vender el proyecto de que el conflicto palestino-israelí se podría solucionar con el establecimiento de un Estado independiente para Palestina en la Cisjordania, ocupada y asediada desde hace 75 años, al igual que toda la patria ocupada. Mientras tanto, Israel pasaría a ocupar la Franja de Gaza manteniendo la seguridad con la ayuda de su ejército y policía, a la par de que la Autoridad Nacional Palestina la gobierna formalmente. Aunque, sin lugar a dudas, es un planteamiento que busca reforzar aún más el apartheid israelí, cabría preguntarse si la resistencia palestina lo permitiría. En opinión del analista, es probable que Bricken tenga éxito, considerando que aún el mundo árabe no se mete en el conflicto de manera directa o por completo. El experto aseveró que Recep Tayyip Erdogan necesita una situación en la que él y Turquía, en su conjunto, sean insustituibles. Ocupan una posición única entre Rusia, el mundo musulmán, Israel y Estados Unidos. Todo el mundo lo necesita. Todo el mundo quiere negociar con Turquía, expresó Andrei Perler, haciendo referencia a que Erdogan aumenta en popularidad entre su pueblo, donde Israel, por supuesto, es odiado. Erdogan sabe muy bien que en un bazar oriental se puede gritar fuerte e incluso darle la espalda al cliente solo para negociar un descuento. Eso es lo que hace, sentenció. En esta línea, cabe recordar que el presidente turco pronunció recientemente discursos duros en contra de Israel e incluso rompió relaciones diplomáticas. Sobre esta base, el coronel del ejército estadounidense y ex asesor del Pentágono, Douglas MacGregor, predijo que Erdogan intervendría en el conflicto palestino-israelí y advirtió que, en este caso, el ejército de Benjamín Netanyahu podría quedar pulverizado. No obstante, el politólogo ruso Dmitri Evstafiev opinó que dudaba de que Turquía pudiera alejarse del estatus de pacificador en el que actúa actualmente. Inicialmente adoptó una posición activa para intentar resolver el conflicto, pero es poco probable que utilice la fuerza. Erdogan no tiene los recursos para el mantenimiento de la paz militar e incluso las duras declaraciones que hace, en particular, declarando que Netanyahu no le dará mano ni siquiera a su socio. Coinciden sorprendentemente con la línea que siguen los estadounidenses, destacó el experto. Evstafiev agregó que claramente confiaron en Netanyahu y su equipo para colgar a todos los perros y luego, después del final de esta guerra, de una forma u otra, reemplazar a Netanyahu con fuerzas completamente controladas por ellos mismos. Independientemente de los planes de Occidente sobre el poco territorio que ya le queda a los palestinos y si Turquía se suma o no a la lucha de Hamas, lo que sí está claro es que la resistencia palestina tendrá la última palabra. Así lo declaró el miembro de la oficina política de Hamas, Gassi Hamad, quien cuestionó a Blinken y le dejó en claro que la organización será el actor principal sobre la decisión del futuro de la franja de Gaza, así como del resto de la Palestina histórica ocupada. La posición de Estados Unidos de que Hamas no tiene lugar en el futuro de la franja de Gaza muestra su incapacidad para conseguir logros en el campo. Hamas es ahora una poderosa fuerza política y militar que determina el curso de los acontecimientos, aclaró. Hamad denunció ante la comunidad internacional que Joe Biden y Netanyahu están tratando de reorganizar la situación en el enclave costero, porque no han logrado nada en el campo de batalla, excepto la arremetida contra civiles y la destrucción de infraestructuras claves como hospitales y refugios, acciones que solo demuestran frustración. El combatiente palestino enfatizó que reorganizar la situación en Gaza es una cuestión completamente palestina y jamás será parte de esta ecuación, a pesar de la voluntad de Washington y Tel Aviv, considerando que la organización es parte de un tejido nacional que, hoy, buscar crear un país y rechazar la ocupación. El escritor, filósofo y activista izquierdista italiano Franco Bifo Berardi precisó que el grupo de mafiosos presididos por Netanyahu se encuentra ante una situación que ni siquiera había imaginado y que excede sus facultades de comprensión política. A su juicio, desde un punto de vista ético, los israelíes han olvidado por completo, incluso desde el comienzo de su existencia, que los palestinos tienen la misma humanidad, la misma sensibilidad y, naturalmente, los mismos derechos, mientras que desde un punto de vista político están tomando medidas que le resultarán terriblemente contraproducentes. Bifo opinó que la política hostil de Israel contra Palestina tiene su origen en la psicopatogeneología y se remontó en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cuando los judíos fueron perseguidos por Adolf Hitler para explicar el fenómeno. Refirió que el dolor inmenso y perdurable de los judíos, lamentablemente, buscó alivio en la violencia y la venganza contra un pueblo, en este caso, Palestina, que nada tuvo que ver con el holocausto, pero que era lo suficientemente débil como para convertirse en la víctima de la víctima. La humillación sufrida a manos de los adoradores de Hitler requirió una compensación psíquica y esta compensación es la persecución y el exterminio del pueblo palestino. Creo que Israel no se recuperará de esta terrible experiencia y Netanyahu tendrá que rendir cuentas de la división causada, concluyó Bifo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande béné, todas las noticias. Juve de la Patria, más oscura. Contra la próxima. Tupananchi Scaba, cuya traducción es